Viva, caballero y caballero. Mañana, sí. Un caballero entrenaba con su escudero rengordente. Luego de una grisa lucha, se lastimó su codo como un... ¡Dorpe! Ya, ya, ya. Oye, ¿va a llegar a la feria? No. No. ¡Aaah! La feria baja. Cuando cayó la noche, el valiente caballero decidió quitarse la bandita de un solo tirón. Soy un valiente caballero. Me quitaré esta bandita de un solo tirón. Uno, dos, tres y... ¡Ya! Y se volvió el caballero en carne, vida. Fue condenado a reacular eternamente sin poder tocar nada. Vaya que le causaba mucho dolor. ¡Ay! 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 ¡Ay!